a pesar que él tenía paralelamente una relación con otra mujer. Mire bien a este sujeto, su nombre es Axel Vargas Polonia, un hombre de 25 años quien habría confesado haber asesinado a su pareja en el Cusco. Axel Vargas era enamorado de un adolescente de 17 años de edad, a pesar que él tenía paralelamente una relación con otra mujer. Este hombre es acusado de asesinar, descuartizar y abandonar parte del cuerpo de la joven en Yaluyipata, en Sacsayhuamán. El sujeto fue detenido por la policía en el sector de Tacaunuyoc, de la comunidad de Cachín, del distrito de Lares, en Calca, de donde es oriundo. Todo empezó en junio pasado. A partir del 3 de junio, que es cuando se hallan estos restos humanos y las prendas de vestir de la menor de edad, inmediatamente se hicieron todas las diligencias para poder identificar a la víctima. Ello no fue fácil, por las zapatillas, es que los familiares logran identificar, que al parecer pertenecían a su hija que era melliza. Los padres inmediatamente vienen a la Divincri y logran, lamentablemente para ellos, identificar allá a su hija. El coronel Carlos Valer, jefe de la Divincri de Cusco, contó cómo es que surgió la sospecha contra Axel Vargas. Su hermana melliza, que la ve porque con ella acudieron a la ciudad de Calca, y la hermana sabía de que se iba a encontrar con una persona de sexo masculino con quien tenía una relación sentimental. Entonces, inmediatamente surge la sospecha contra esta persona. Encontramos testimonios, como cinco testimonios de personas que daban referencia de que la menor habría estado embarazada. Se logra identificar a este sujeto, quien tenía una relación con otra persona. El embarazo de la menor habría sido el móvil del asesinato. Axel Vargas finalmente habría confesado su crimen. Al parecer, el móvil habría sido el tema de que estaba embarazada, y que posiblemente la habían sometido a un aborto, y como consecuencia de ello, habría fallecido y posteriormente la habrían descuartizado. Él se ha reconocido, por lo menos, de que es el autor intelectual, y que lo ha hecho apoyado de otras tres personas. Si sumamos la cantidad de personas, son tres más dos de ellos, cinco más seis, es poco creíble. Y más aún, que estos sujetos lo habrían ayudado a asesinar a esta chica por el monto de 70 zonas. Familiares de la víctima, con pancartas en mano, exigen justicia. Gracias. 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 Gracias por ver el video